La categoría tan grande que existe de cualquier persona, cualquier grupo de personas que tenga la intención de que una pareja viva en armonía, hacer la paz es entre parejas peleadas. Que llamamos Shalom Bait, paz en el hogar, Shalom es un nombre de Hashem, que ese nombre de Hashem esté en ese hogar. Está escrito en la Mishnah, en el tratado de Abot, en Perkei Abot, Hillel Omer, Hillel dice, Sea usted de los alumnos de Aharon, que ama el Shalom, la paz, porque Shalom no es solamente paz, es completitud, un nombre de Dios que hace que todo esté completo. Está todo completo, sin aristas, sin vacíos, entonces la gente está conforme. Pero Dev Shalom, que es decir, amen la paz, persiga la paz, no espere que le llegue, ame a las criaturas y las acercan, que las acerque a la Torah. Y está escrito en el libro de los de Jaredim, de los temerosos de Dios, en el capítulo ocho. Que la labor de Aharon a Cohen, era anularse, dejar de lado su estudio, para ir e imponer la paz en todos los hogares donde él vivía en Egipto, que la necesitaran los israelitas tener paz. Entonces, él perseguía el Shalom. Y solamente en cualquier lugar donde él escuchaba que había alguna diferencia de opinión, alguna pelea o disputa, el Ripkense rápidamente acudía para tratar de arreglar la situación. También, eso también en la ciudad de Tzfat, ciudad de los cabalistas. Que era el Rabí Yosef Zaragoza, que era el Rabino del Rabino David Ben Zimbra, que era Aratbaz. Él se ocupaba de imponer el Shalom siempre entre una persona y su compañero, entre una persona, un hombre con su esposa, su esposa con su esposo. Y no solamente entre los judío, también entre los judío, también entre los no judíos de la ciudad. Y tuvo el mérito de ver a Eliao a Nabi, de presentar al profeta Eliao, Elías. Y todo momento que lo veía, puso, ponía una piedrecita para recordar el encuentro. Una persona debe hasta humillarse a sí mismo, con tal de conseguir el Shalom. En la Parashah Naso, nosotros leemos, cuando una mujer casada, que viene su esposa y sospecha de ella que fue infiel. Es decir, se unió con otro hombre en un cuarto, estuvieron ahí juntos. A lo mejor no hicieron relación, pero él sospecha. Nos ordena la Torah tomar a esa mujer y llevarla a la dos del Kohen. Para Shatzotá, este Kohen escribía el nombre de Dios, nombre sagrado de Dios, en un pergamino. Y lo introducía, esa escritura del pergamino, dentro de un envase de arcilla con agua. Y se borraba el nombre de Dios sagrado en el agua. Y le daba a esa mujer de beber ese agua. Si la mujer era casera, le traía bendición a esa mujer y después, al año siguiente, daba a luz niños buenos, fuertes, bonitos, inteligentes. Y si ella era estéril, tenía la bendición de poder tener hijos. Pero, si la mujer no era quesherá y había traicionado a su esposa, entonces, esas aguas mataban a esa mujer de una manera extraña. Donde todos los cuerpos se desarmaban, todos sus órganos se desarmaban. Dios nos libre. Y dijeron nuestros rabinos de bendita memoria, en el Talmud Babilón, en el Tratado de Judín, en la página 141, Ale. Y dice, el Shalom es lo más grande que puede existir entre un hombre y su esposa, entre una mujer y su esposa. Porque el santo bendito es, anula su propio honor, permite borrar su nombre sagrado en agua, para solamente que las personas averigüen que una mujer es quesherá o no, porque la mujer es lo más sagrado que hay. Es la presencia divina en la tierra. Por eso, su esposo dejará de desconfiar de ella. Y va a reinar la paz entre el esposo y su esposa, borrando el honor de Dios. Así, el santo bendito es, cede su honor por la paz. Más aún, y mucho más aún, cuando vivimos nosotros, tenemos que perseguir y anularnos a nosotros mismos. Anular nuestro honor, con tal de que haya Shalom en nuestro trono. Es muy conocido, es muy conocido, es muy conocido, el ma'asé, lo que ocurrió, el suceso con Rabbi Mejir Ba'alanes. En su mérito nos acompaña siempre, amén. Estaba sentado y estaba dando palabras de Torah en la noche de Shabbat, en su casa de estudio, en su sinagoga. Vi una mujer que estaba presente ahí. Y cuando terminó el rabino su clase, más tarde de lo normal, fue esta mujer a su casa y encontró que las velas, las luces de su casa ya estaban apagadas. Le preguntó su esposo, ¿Dónde estuviste hasta ahora? Y ella le contestó, escuchando a Rabbi Mejir, estaba diciendo palabras de Torah. Le dijo él a su esposa, tú no entras a mi casa hasta que vayas y le escupas en la cara de ese Rabbi Mejir. Le presentó Eliyahu a Rabbi Mejir y le informó y le contó todo lo que había ocurrido. Le dijo, por culpa tuya, tuvo que salir esta mujer de su casa y tuvo un problema con su esposa. ¿Qué hizo Rabbi Mejir? Él fue corriendo, se sentó en su casa de estudio, se estaba aguantando la clase, vino a esa mujer a rezar porque estaba amargada. Le dijo él a la mujer, mira, me pica aquí el ojo. ¿Usted sabe soplar en el ojo para que se me cure? Le dijo la mujer, no, yo no sé, mira, te voy a enseñar, tú me tienes que escupir siete veces en mi cara. Y me mejoró. Le hizo, como yo, la vi, siete veces. Entonces le hizo eso a ella y le dijo, mira, para más lo de tu esposo y nos va a decir, tú me dijiste que yo escupiera una vez a Rabbi Mejir. Lo hice siete veces. Le dijeron los alumnos a Rabbi Mejir, mi nuestro rabino. Así debemos humillar a la Torah. Usted no hubiera dicho, hubiéramos traído a su esposo y lo hubiéramos castigado y obligado a que perdona a su esposa, que su esposa estaba en un shiur, etcétera. Le dijo Rabbi Mejir a sus alumnos. ¿Acaso el honor de Rabbi Mejir es mayor al honor del creador? El nombre de Hashem sagrado, que es escrito con Kedusha, con santidad, en un pergamino. Dice la Todá, que se ha borrado para que haya shalom entre un hombre y una mujer. ¿Acaso no tiene que ser borrado más aún y despreciado el nombre de Rabbi Mejir para conseguir la paz? Entonces, nosotros aprendemos de esto algo maravilloso. Vamos un poquito a pensar. Y los alumnos de Rabbi Mejir. Estaban pensando bien. Tenían razón. Doctor Rabino, ¿por qué tienes que humillarte a ti mismo? ¿Acaso no hay otras opciones para hacer la paz entre ese hombre y esa mujer? Vamos a someter al maravilloso. Hacerlo por una multa que votó a su esposa de noche, etcétera, etcétera. Y tuvo una lección. Porque tiene que dañar el honor del rabino principal. ¿Qué le contestó Rabbi Mejir? Que solamente he estudiado de los caminos de Akadosh Barujo, el santo bendito es. ¿Cómo conducirse? ¿Acaso el santo bendito es no podía ordenar que examinaran ese agua sin borrar su nombre? ¿Acaso no faltaba poner un agua normal, un agua con algo, con alguna especie o algo para eso? Tenían que poner su nombre. Entonces, ¿por qué él mandó a borrar su nombre? La voluntad de Hashem bendito es que para enseñarnos, es para que haya shalom entre un hombre y su esposa, entre una mujer y su esposa. ¿Vale la pena que un hombre el honor sea humillado? Barujo Hashem le'olam. Amén ve'amén. Se diremos si Dios quiere hablando más de este tema. Gracias. Gracias. Gracias.